¿Está en su favor, tío? ¿Lo hubo? Sí, no, estoy intentando recordar si lo he jugado yo, ¿no? Ah, vale. Vale, me pongo un M4. Este M4 que tengo es muy lenta a la punta, pero muy estable. Es lo típico de, es lento pero te folla. Hostia, pero esto es, esto es un chico. Esto es enano, este mapa es enano, cuidao. Y está todo en llamas. ¿Cómo está la sujete cuando la vea? No, me mataron por detrás. Tengo a pipazos, tío. Uy, a pipazos, el canto mato con pipazos. Joder, la gabaña esta, si lo he extendiado así. Hostia, ¿cómo matas estos, bro, bro, bro? ¿Cómo matas estas pistolas de uno? Tengo una caja roja. Ah, hay caja roja, casa roja. Ah, amigo. Ah, esto sale de cuarto. Muerto. La pistola mata de una, tío, a la distancia. Si le doy a la distancia que sea mata de una. ¿Cuál lleva? La grande, la de Silicon. Ah, vale. Con fuerza vulnerante, con fuerza vulnerante. Tola polla, tío. Esto mata que la gusta. Eh, dentro de la casa roja. ¿Dentro? Ahí había otro, había otro, eh. Ha matado, tu compañero ha matado uno, pero había otro. Eh, no se ve en el mapa, eh. Oh, se la habrá cargado, se habrá ido. ¡Ah, ha muerto, ha muerto, ha muerto, compañero! Estaba arriba. ¿What? ¿La ha visto? No, no puedo ver, todo el cielo apareciendo. ¿Qué cojones? Hostia, ah, ¿qué cojones? Te he hecho la cuartel general, yo no me lo cuenta, tío. Yo estaba jugando a lo yo que sé, tío. A lo juro, tío, y me metes tres botazos. Arriba. Muerto. Vale, vale, vale. Y ya estaba yo muy confundido. Muerto. Muerto. Matado. Voy para allá, bro. Cuartel general establecido. No, cuartel general establecido. Había otro, ¿verdad? Eh, no, acaba de entrar ese, creo. Muerto. Muerto, también. Vale, mata a un negro, tío. Arrasita, eh, mira. Por ahí hay uno, por ahí hay uno. Asómate. Asómate. Eh. Eh. Alá, 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 la están tomando por teja. Bueno, lo bueno es que vamos ganando. Vale, vale, he pillado. Vale, ni a la pistolita esta, tío. Flipante, como me revienta, tío. Va a ser gracioso cuando tenga que hacerme el completista de esas. Eh. No, hay un pavo, exactamente. ¿Qué cojones acaba de pasar? Eh. Yo no sé, pero un montón de explosiones y veo un montón de humo, tío. Sí, no, yo he explotado. También. Yo he sido una de las cosas que ha explotado. Eh, hay gente, tío, en, exactamente, en el banco, en el banco, no, en, en el cuartel general. Hay gente, tío. Y como no lo dejamos ya, estamos ganando pa' mucho. Vale, están ahí en su base también, eh. No, ya deberían estar todos muertos. Ah, vale, vale, he visto. No, no, queda uno en base, queda uno en base. Vale. Vale, me lo he cargado, me lo he cargado. Lo que pasa es que me ha lanzado una granada y me ha matado. Creo que no debería haber nadie. No sé, yo... La verdad. Vale, ya está. Madre mía, se han llevado estos puntos. Y no, nos hemos quedado a un punto ganando. Muy triste, la verdad. Dios, cómo van a esto, que da gusto, tío. ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! Vale, esto voy... No, detrás, detrás de lobo había un pavo. Se ha ido pa' el otro lado. ¿La se arroja? No, pa' el otro lado. O sea, está bien. Vale. Joder, como piñe otro en el cuartel general, nos dejamos los jugados, eh. ¡Cago en la puta! Iba a matar el de cuartel. Vale, estoy yendo pa' allá, por el lado derecho. Vale, yo pa' el izquierdo. Respecto a tu posición. Estoy escuchando disparos. Entro en la caja roja. Vale, uno menos. Hay un muerto. Vacío. Hay uno al fondo, eh. Fondo izquierda. Vale, vale. A ver si lo veo. Vale, no lo veo a nadie. No lo veo a nadie. ¡Hijo de puta! Me viene utilizando, tío. No veo a nadie. ¡Eh! Pues mira, sí, mira ahí, hijo de puta. Y estaba ahí. Y mira, que habéis mirado yo esa zona, tío. Pero a ver, ¿qué se puede tener? O sea, juegan... No juegan al Call of Duty, juegan al Escondite. ¡Ah! Escondite of Duty. Uh, esto me ha metido el cabrón ese. Vale. Estoy yendo hacia el objetivo. ¡Uh! ¡Dios! ¡Dios, RPG! ¡Ah, izquierda! ¡Ah! ¡A izquierda, bro! ¿Te he matado? No. ¡Muerto! Vale, le he matado, le he matado. Vale, tiene el objetivo. Muerto. ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Joder! Buena esa, bro. Vale. Hay otro, ¿eh? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Delante! Vale, muerto. ¡Perfecto! Yo estoy muerto. ¡Oh, eh! ¡Muerto! Vamos, 70, 93. ¡Ah, mierda! Me han matado. No lo he visto. ¡Hijo de puta! ¡Qué asco da! ¡Qué asco da ese! ¡Mira lo que me ha metido! ¡Pero si no tiene frente! Bueno, es que si me mata a todo el mundo... De puta madre, en verdad, ¿eh? No. La ha roto, la ha roto con eso. ¿Pero dónde se sale aquí? ¿Dónde? ¿Dónde estás? No lo sé. Ah, vale, vale. ¡Ah, la toma el UAV para que seamos a ver dónde está la puerta! Acción de verga, tío. ¿Dónde se tú dentro de vos? Vale. Hay uno campeando a la izquierda otra vez, ¿eh? ¿Dónde antes? ¿La puerta? ¿Dónde está tuya? Vale, pues ten cuidado. ¿Detrás, delante? ¿Dónde ha sido...? No, no lo sé. Creo que es donde estaba campeando el compañero. Por detrás. Por detrás. Hay un pago por detrás. Vale, lo ha matado. ¡Ah! Lo he visto, bro. He dado una voltereta que... ¡Qué ojo! Ni un gimnasta, ¿eh? ¡Muerto! 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 Está literalmente un segundo... ¡Mierda! ¡Han tomado el cuartel general! ¡Ay! ¡Que eso era un enemigo! ¡Su puta madre, tío! ¿El qué? ¡El enemigo está a medio camino! ¡Joder! No había el enemigo. Lo estaba viendo y digo, ¿eso qué coño es? Y de contra, me dispara a boca a arro. Y todo lo... ¡Uy! ¡Eso no era una piedra! Y yo, tío... ¡Qué verga, tío! 99 centímetros. Perdiendo. ¡Mira a esa rata! ¡Ese día en el mismo sitio! ¡Y otro al fondo! ¡Y otro al fondo! ¡Muerto! Me he cargado uno. Hay dos, ¿eh? Pues hasta... No, no. Yo ni ninguno. Yo... No, pues yo me he cargado uno y... Ah, vale. Pues no, no hay otro. Yo me he cargado... Había una red negra que me la cargué. Ah, pues yo... Yo es que me he cargado uno. Me he cargado uno y me ha matado otro. ¿Qué hace? ¿Es un normal? ¿Qué coño haces con tu vida? El COVID-19 este. Deberían... Deberían quitarte la cuenta con su normal. Lo puedes denunciar. Pero eso deberían saberlo ya el... 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 La del Play Store, tío. Deberían tenerlo ya pillado, tío. Hay muchas... No, hay muchas... Cosas que cuando pasan no... En plan, cuando están pasando no lo hacen. Pero si... Pero cuando terminan... Sí que lo... Lo chapan. Y yo, hay un avión. Lo estoy escuchando. Me pica la nariz. Me pica la nariz. Han tomado el cuartel general. Hay que... ¡Ay, mierda! Le he metido una mocha a mi compañero. Yo me estoy intentando cargar a... El... Hijo de puta. Es que mata... Mata tan rápido el liconcelo, tío. ¿El liconcelo? Ah, no lo veo. Con tanto humo no lo veo. Me cago un tío. Yo le estoy... Vale, cazador. Lo he reventado. Lo he reventado, eh. Sí, sí, sí. Va a salir de existencia de autodestrucción. O sea, de... Autodestrucción. ¡Piu, piu! Muy murió. Muy detrás del... Ah no, del combo 99. ¡Hostia! ¡Dantilin cuarto general! ¡Dantil cuarto general! Lo estamos haciendo utilizando. ¡Dio! 99, 180 y pico. ¡Flipa! Estamos genial en esta partida. No pasa nada. Aquí ya que hemos terminado. ¡Piu, piu, piu, piu! Que si hemos terminado. No sé por qué. Tengo la pistola, tío. Madre mía. Wilson enemigo desplegado. ¡Wally! ¡Oh, tío! ¡Ay, Wilson! ¡Esa era Wilson! ¡Era el nuevo cuartel general! No te voy a negar. No sé si tengo... ¡Ay! ¡Que sí! ¡Dio, Wilson! ¡Su puta madre! Que tengo... Que tengo... Eh... Racha si no me da cuenta. Porque como no aparece... ¡Hostia! Yo también. ¡Su puta madre! Y en la... ¡Buah! Pues en la otra partida tenía el Wall-E entonces. ¿Qué puede ser? Uy, casi le cae a un compañero. ¡Venga, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Tengo un regalo. Si lo tomamos, tengo un regalo. Vamos a ver. Puede estar tu ya, ¿eh? No sé si lo tenemos que tomar nosotros. ¡Hostia, el Wilson! Está ahí en medio. ¡Oh, mierda! ¡Eh! Eh... ¡Vale! ¡Pelipollas! ¡Ya has quedado tu vida! ¡Aquí ya guardia el dinero! ¡Rapas asesinas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No, pero no me has disparado tú, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Po pensaba que sí! Bueno... ¡Aaah! El regalo de poca servido. El que era el regalo. Está cayendo ahora. Era un ataque racimo lanzado. ¡Ja, ja! Era un ataque racimo. ¡Ah! No, pero aquí... Bueno, si pudiera... Si pudiera... No, le tiro en la puerta.